Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Espectacular, señores. Ha pasado volando otro musicalísimo de septiembre. Demasiado rápido. Demasiado. Pero le recordamos a la gente que puede seguirnos por las redes sociales también, no olviden, diariomusicalissimo.com.ar. Hay mucha información ahí, toda la data que van a encontrar, por supuesto, en los diferentes grupos, como este seguramente, ¿no? Que cada vez que visita el programa, la gente siempre está allí dejando algún comentario, un saludo y repasando la alegría que representa su presencia. Nos vamos con los del Palmar. Nuevo trabajo espectacular. Vienen matando y queremos agradecer el habernos elegido como vidriera y como principal escenario. Muchas gracias por habernos acompañado. Disfruten de la música de ellos, los inconfundibles. Los del Palmar y el Topo Pereira. ¡Salud! ¡Gracias! Y ahora, escucha, los del Palmar, para que se activen esas garras. Y a Miguel Lobos, toda la banda de Perlo, con cariño. Hice toda tuya mi vida, sin querer todo te lo di. Y no data sea así, mi cariño. No comprendas hoy ni sufrir. Por eso, ahora no. No sigo insistiendo a que me quieras tú, tanto y tanto como yo. Para Peter, y toda la banda de Perlo, con cariño. Y a Miguel Lobos, toda la banda de Perlo, con cariño. Y a Miguel Lobos, con cariño. No se activen esas garras. Y a Miguel Lobos, con cariño. No sé si tuya mi vida, sin querer todo te lo di. Y no data sea así, mi cariño. No comprendas hoy ni sufrir. Por eso ahora no, no sigo insistiendo A que me quieras tú, a ti tanto como yo Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Ya no quiero pensar más en decirle a tu amor Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Ya no quiero pensar más en decirle a tu amor Ha llegado a este bar, no se puede contener Y pide Una copa de un buen ron, para sus penas bajar Insiste Esperando un gran amor, la que amaba lo dejó tan solo Ya no quiere vivir más, solo quiere en el alma morir Cantinero, sirva una copa más, que quiero olvidar A la que quiero cantinero, sirva una copa más, que quiero olvidar A la que quiero Y a seguir gozando, y a seguir gozando, y a seguir gozando, y a poner lomo, monochay ¡Potentes los del palmar! Salud Topo querido Hola Perno ¿Cómo te va? Bien, 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 encantadísimo de estar aquí nuevamente Placer tenerte, ¿cómo les va? ¿Sabor a estreno todo nuevo? Sí, todo nuevo Gracias a Dios, se viene esta semana Estaremos en todas las plataformas largando un nuevo material Dos temas nuevos, va, conforma todo lo nuevo Sí, sí, tenemos el CV completo ya grabado Y también hay un grupo invitado también de Rosario ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama el grupo? Los Lirios Los Lirios Por favor, Tito Qué placer enorme Bueno, y seguramente vendrán teatros, etcétera Sí, no, por supuesto Hay mucha expectativa y aparte tenemos mucha, como es, oferta Sí, acá estamos, estamos entrenando nuevos temas Así que espero que sea el agrado de toda la gente Y bueno, junto con los Lirios también hemos hecho algo Sí, señor, sí, señor Lo vamos a traer a Musical.lice Me encanta lo que están haciendo Ese éxito fenomenal Llamado los del palmar Que crece, crece con nuevas propuestas Con nuevos grupos, escenarios Y implorando que esto se abra Para que los espectáculos vuelvan Hasta dentro de siete días Cuando digamos, musicalísimo La gran vidriera del litoral argentino Gracias, los del palmar La voz inconfundible Del Topo Pereira Te fuiste de mi lado Y hasta hoy no sé por qué Tú me has abandonado Y un triste me quedé Las cosas que han pasado Solo tú las de saber Yo perdí tu cariño Y hasta hoy no sé por qué Si yo tuve la culpa Por favor, perdóname ¿Por qué te has manchado? Y este error, discúlpame Nuestro amor se ha terminado Una razón tendrá que haber Por culpa de tus celos Hoy te tuve que perder Perdóname 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 Si yo tuve la culpa No aceptaré Yo tuve tu cariño Y se me fue ¿Será que fue mi culpa? Perdóname Disculpame Te amo todavía Y ya no sé qué hacer Ya no estás a mi lado Te tuve que perder Tuviste mi gran amor Perdóname Si yo tuve la culpa Por favor, perdóname ¿Por qué te has manchado? Si es que no, discúlpame Nuestro amor se ha terminado Una razón tendrá que haber Por culpa de tus celos Hoy te tuve que perder Perdóname Si yo tuve la culpa No aceptaré Yo tuve tu cariño Y se me fue ¿Será que fue mi culpa? Perdóname Disculpame Te amo todavía Y ya no sé qué hacer Ya no estás a mi lado Me tuve que perder Tuviste mi gran amor Perdóname Perdóname Yo tuve la culpa Yo tuve tu cariño Y se me fue Tuviste mi gran amor Perdóname Perdóname Perdóname